Intro Hola muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a tu tecno al dia Vengo con un nuevo video De esta seccion Los mejores juegos android de la semana A mi gusto, como siempre Yo siempre digo, miro varios, miro un total De unos 10, 12 juegos Y los que mas me gustan, los que mas me llaman la atencion Os traigo el video para que los podáis cargar Gratuitamente en la play de google Porque todos estos son gratuitos, vamos a empezar Y empezamos por un titulo De habilidad, un juego de habilidad Llamando Hell Rider 2 No es mas que un titulo De tips en pantalla, es decir, toques con el dedo En pantalla, simplemente para mover La moto de un lado a otro De la carretera, tenemos que mantenerla En la linea, es decir, que no se nos vaya afuera No estamparnos, intentar esquivar todo tipo De obstaculos, coger el mayor numero de calaveras Etc, de manera que Asi podremos seguir avanzando y Acabar con la misión, digamos que en cada Carrera o cada Carrera de obstaculos que tenemos, tenemos una serie De objetivos, por ejemplo De recoger todas las calaveras posibles, acabar con un enemigo Luego despues cuando llegamos a cierto nivel Que vamos subiendo de nivel por segun experiencia Tendremos carreras con otros corredores Esto siempre offline, evidentemente Y con esto iremos consiguiendo Ir demostrando cositas, ir avanzando niveles Y ir avanzando en la historia de este Hero Rider 2 Que como digo, es gratuito en la Play de Google Vamos con el segundo título Gratuito de la semana Para Android Y este es Mars Mars Un juego de mecánica bastante arcade También un poquito de habilidad En el cual los controles son bastante sencillos Lo único que tenemos que hacer, la misión Saltar de plataforma a plataforma Con los controles de pantalla Haciendo tips con el dedo Es decir, si pulsamos a la izquierda de la pantalla Haremos propulsión hacia el lado derecho Si pulsamos a la derecha Haremos propulsión para el lado izquierdo Si pulsamos los dos lados Digamos de la pantalla a la vez Lo que haremos es mantener La propulsión estabilizada Para aterrizar cuando lleguemos a la siguiente plataforma Es bastante sencillo de hacer No es muy difícil, la mecánica es muy simple Pero es un juego bastante adictivo No creo que con esos gráficos tan chulos Ese minimalismo, esos colores Luego crean un poquito de adicción De a mí, de luego, estuve muy rato aquí Saltando de plataforma a plataforma Aunque parezca mentira Pero yo creo que engancha un poquito Y eso es lo bueno de este juego Mars Mars Que como digo, está gratuito en la Play de Google Y podéis disfrutarlo en cualquier momento Y vamos con el tercer título gratuito De la semana Hablamos de Ninja Tomu Un título de habilidad Bastante bien cuidado En cuanto al apartado de gráficos se refiere Se ve en cuanto a sombras A un diseño Vemos la visión de los personajes No sé, está muy chulo Y me ha gustado bastante Por eso lo traigo Hablamos de un título en el cual Deberemos hacer un swipe Es decir, arrastrar desde nuestro personaje A cualquier lado de la pantalla Para que haga el salto Y después podremos hacer un doble salto Cambiando la dirección, etc Desde luego, un juego bastante adictivo Que me ha gustado mucho Con un diseño bastante bien cuidado Con una temática ninja En el cual deberemos ir subiendo Y ganando metros Después desblocaremos algunas cositas Como siempre en estos juegos Pero es un juego que como digo Está muy chulo Muy bien cuidado Gráficamente está muy bien Y me ha enganchado bastante Este Ninja Tau Que como digo También está gratuito En la Play Store de Google Para que cualquiera que lo quiera descargar Lo haga desde allá Y pasamos al cuarto título De la semana De Little Fox Un título bastante chulo Gráficamente Como estáis pudiendo observar Un título arcade De habilidad De esquivar obstáculos En el cual Su mecánica jugable Es más compleja De lo que realmente parece Hablamos como cualquier título De obstáculos En el cual simplemente tenemos Dos direcciones Derecha e izquierda Pero nos basamos En esas dos direcciones En las plataformas En las que se sitúa El pequeño zorro Es decir Una plataforma hexagonal Y ahí es donde viene Lo complicado Ya que no solo tenemos Derecha e izquierda Sino tenemos un mundo Tridimensional Derecha e izquierda Pero en ese mundo De tres dimensiones Y esas plataformas hexagonales Son las que como veremos Nosotros A nuestro zorrito A la derecha O a la izquierda Y ahí viene un poco La dificultad Para poder saber En que momento Pulsar izquierda Derecha En que momento Para no irnos Fuera del camino Y ir consiguiendo Todas esas gemas Y ir sorteando Algunos obstáculos O cogiendo Algunos powerups Que nos ayudan A pasarnos Ese mundillo Misión o mapa Un juego gratuito En la play de google Muy altísimo Y vamos Con el último título De la semana Que gráficamente Os va a recordar Muchísimo A un juego Que además Ha salido una nueva versión Hace muy poquito Para la switch No se si os recuerda El personaje Alguien Link puede ser Zelda Exactamente Ahí estamos hablando De un título Que gráficamente Recuerda muchísimo Al Zelda Pero mucho Mucho Es decir Que podría hablar Incluso de copia En algunos aspectos Igual que pasó La semana pasada Con el Rocket League Pues en este caso Tenemos una versión De Zelda Y bueno La verdad es que Me ha gustado mucho Gráficamente Se ve muy chulo Cuenta una historia Pequeñita Pero oye Una historia que ayuda A que un juego Sea un poquito más Adictivo Y gráficamente Como digo Está muy bien Puzzles Tenemos combates Muy al estilo De Zelda Y para aquellos Que no hayan podido Comprarse una Nintendo Switch A jugar a ese nuevo Zelda Que evidentemente Salva mucho La diferencia con este título Pero bueno Pues tenéis este juego Gratuito En la play de Google Le podéis cargar Muy al estilo Zelda Y que de luego Está muy chulo Gráficamente Y hasta aquí Y hasta aquí amigos El vídeo De los juegos Los mejores juegos Gratis De la semana Para Android Espero que os hayan gustado Estos títulos Que alguno os sirva Y os descarguéis Y le deis al vicio Si es así Recordad que un like Ayuda muchísimo Recordad también Compartir el vídeo En redes sociales Me ayuda mucho 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 A seguir creciendo En el canal Y bueno Antes de irme Un par de saludos Por aquí El primero pendiente Para Jordi López Praña Sánchez Y el segundo Para Un saludo A los dos Y nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Un saludo Adiós